Lunares, manchas, que si las uñas... Yo las manchas. Bienvenido, doctor Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Nos encanta tenerte a ti, de verdad, porque nos sacas de tantas dudas, de verdad. Así como a ustedes, también a nosotros. Ahorita platicábamos entre corte y entre cambio de especialista que sí hay que proteger las manos cuando te pones uñas. Exactamente, cuando se ponen en la lamparita de luz ultravioleta, es luz ultravioleta que puede dañar la piel, envejece las manos, puede manchar, pero usando bloqueador solar con eso, más que suficiente. Sí, pues es que, ¿qué te gusta? Diez minutitos que te ponen ahí. Pues sí, pero imagínate, sol concentrado ahí. Sí, no, no, es el... O sea, que hay que ponerse bloqueador. Para que seque eso y no se mueva, tiene su chistaca, ¿no? Sí, exactamente, pero lo pueden hacer de manera muy segura con el bloqueador solar. Ok, no hay pretexto. Doctor Leo, el día de hoy vamos a hablar de otro tema, no de las uñas, vamos a hablar del cabello, porque a veces, Dios santo, y más nos mortificamos, más se nos cae el cabello. Exactamente. Bueno, hay que mencionar que existe una caída normal del cabello. Normalmente se nos caen hasta 150 cabellos al día. Ok. Entonces, esos 150 cabellos al día son... van a volver a salir. O sea, es parte del ciclo de crecimiento del pelo. Hay cabello que está estático, hay cabello que está creciendo, hay cabello que está cayendo. Es normal. Hay causas o hay cosas que empeoran la caída de cabello. Ahorita, por ejemplo, de moda, vacuna del COVID o la manifestación más frecuente después del COVID es la caída de cabello, aumento en la caída de cabello. También la vacuna. También la vacuna. Hay mucha gente que dijo, Cavi, que el COVID también la vacuna. A mucha gente, a mí también se me cayó muchísimo el cabello después de la vacuna. Sí, es algo que está documentado. Eso, obviamente, con un buen tratamiento se puede regenerar y quedan incluso con mejor cabello que el que tenían antes con ese nuevo tratamiento. Otras de las causas también muy comunes son medicamentos. Hay medicamentos que si los tomas de forma crónica pueden aumentar la caída de cabello. Entonces, es importante siempre que el paciente llega a consultar, preguntar a ver qué medicamentos tomas y en base a eso vemos si esa puede ser la causa. Problemas tan comunes como anemia. En mujeres jóvenes que llegan con caída de cabello, anemia. Anemia tenemos que buscar, no que la tengan, sino que tenemos que descartar. Tenemos que descartar problemas tiroideos, porque si no tratamos el problema de base, por más que hagamos el tratamiento sin el cabello, pues obviamente nunca vamos a mejorar ese cabello. Hablábamos de problemas hormonales también. Las hormonas pueden empeorar cuando hay ajustes hormonales en las mujeres toda la vida. Pero cuando hay baja de hormonas, por ejemplo, en la menopausia, empieza a caerse más el cabello. Oye, yo también he visto en la tiroides. Sí, los problemas tiroideos. Los de las tiroides también, yo he visto chavas de tiroides con muy poco cabello. Exactamente. Cuando hay alteración tiroidea de las hormonas tiroideas, también podemos tener esa caída de cabello. Que es diferente de la menopausia, ¿verdad? Que son diferentes. Hay muchos tipos de caídas de cabello. Hay caídas de cabello inflamatorio. Hay un problema que se llama alopecia areata, que se empieza a observar como parches. Sí. Como parches así muy localizados, que ese es un proceso autoinmune. Hay un proceso inflamatorio bien descrito, que se asocia a personalidades aprensivas. Más no quiero decir que es por estrés, porque a veces llegan, no, doctor, es que me dijeron que es por estrés. No, o sea, el estrés lo pudo detonar, pero hay una causa atrás que podemos tratar e incluso inyectar medicamentos. Entonces, el sistema inmunológico e incluso inyectar algunos medicamentos para hacer que el cabello vuelva a crecer y evitar que esto progrese. O sea, por lo que entiendo, hay infinidad de razones por las que se puede caer el cabello. Así es. Si tienes caspa, dermatitis seborrónica mal controlada, puede hacer que se caiga más el cabello. Ahora que viene la época de frío. Exactamente. ¿Qué onda con eso? La caspa empeora en el invierno. En el invierno. Hay tres factores que empeoran la caspa. El clima frío y seco, como el que tenemos aquí. El agua caliente, literal, bañarse con agua caliente, sí afecta la piel cabelluda y mantener el cabello húmedo. De repente, esas personas que se bañan en la mañana, llegan a su casa en la noche y todavía está húmedo el cabello, bueno. Se hacen chongos o así. Eso aumenta la cantidad de dermatitis seborrónica, de caspa, aumenta la inflamación de la piel y entonces aumenta la calidad del cabello. Sí, se ve feo la caspa y aparte puede causar problemas de pérdida de cabello. Doctor, tengo una duda. ¿El agua caliente también afecta la piel? Sí. Si te cae mal tu piel, usa agua caliente. Si te cae mal tu piel, usa agua caliente y la vas a hacer sufrir todos los días. Oye, yo tengo una pregunta que les va a gustar mucho a los hombres. ¿Qué pasa cuando los hombres usan mucho gorra? ¿No se te cae? ¿No es por la gorra que se cae? Es muy difícil que sea por la gorra. Porque yo he visto que los chavos que se les empieza a caer el pelo usan más gorra. Entonces digo, oye, ¿les afecta o no les afecta? No, es para tapar. Dicen, es que uso mucha gorra y ves al papá y está pelón. Sí, o sea... No, o sea, hay alopecias genéticas que también son muy comunes. O sea, no tiene nada que ver que te pongas sombreros, gorras, no. No, no, no. Realmente no. A menos que te lastime mucho y sería por algo friccional, pero no la alopecia de cárcel. No, la alopecia de cárcel. Ah, perfecto. Ok. La genética y los hombres que se quedan sin cabello por genética, ¿actualmente hay algo que se puede hacer o no? Hay cosas muy efectivas, muy efectivas. Hay diferentes grados de severidad. Obviamente a veces llegan los pacientes a los 22 y dicen, es que ya tengo entrada y mi papá está calvo y no quiero quedar como él. Obviamente podemos hacer tratamientos para mantener ese cabello e incluso que salga más. Ya cuando llega el paciente calvo, sin folículos pilosos, ya nada más así como expresidente nada más en el pelo aquí, obviamente ahí ya no hay nada, ya no hay nada, hay varios. Ya no hay nada que hacer. Pero ahí tampoco los pegados nada más, ¿no? Bueno, ahí hay injertos, pero sería otra cosa. Sí, hay injertos, pero también hay indicaciones para injertos. Cuando es un área muy grande y no hay cabello de dónde tomar, bueno, pues. Pues está el pegado, el pegado se ve bastante bien. Ya mejor a este rapero. Sí, igual pelucas, todo exactamente. Hay peluquitas, sí. Se rapan ya como André Agassi, queda muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los jóvenes no saben quién es André Agassi, pero bueno. Entonces, ¿quién sería candidato para implante? Candidatos para implantes de pelo son las personas que tienen una disminución del cabello importante, pero que aún conservan una zona adecuada para adornar. O sea, de ti mismo. Sí, que ya nada más se hace en esta parte. Sí, pero aún así se hagan implante, es importante cuidar el cabello. ¿Por qué? Porque el cabello que implanta se va a quedar. Pero si te quedaron dos mil cabellos por centímetro cuadrado después del implante y no cuidas lo que queda, no cuidas, el que implantaron ahí se va a quedar, pero el otro se va a caer, el nativo. Entonces, ¿cuántas veces no han visto a personas que tienen nada más el puro flequito aquí, el puro copetito que se lo implantaron y ya no se cuidaron y se cayó el resto del cabello? No, si esto es de disciplina, de constancia, de invertirle. Otra cosa, las personas que sudan mucho, las personas que tienen el cuero cabelludo graso, ¿esto también afecta? El cuero cabelludo graso o la piel cabelluda grasa es la caspa. Entonces, el sudor no afecta realmente, la inflamación por la dermatitis seborrónica, por la caspa, esa sí afecta. Es que yo veo mujeres que se quejan mucho en redes sociales de que hacen mucho ejercicio y su cabello se daña por tanto sudor. ¿No? ¿Mentira? Que se bañe, ¿ah? Que se bañe más seguido. Tú haces mucho ejercicio, sí. Sí, imagínate, mira. Ah, esa es otra muy buena pregunta. El cabello se tiene que lavar forzosamente porque luego las mujeres no nos lavamos el cabello todos los días. Igual, depende del tipo de piel cabelluda, hay indicaciones para todos los días. O lo que hará durante el día, ¿no? O hay pacientes que dicen, bueno, no haces nada y te puedes lavar el cabello dos o tres días porque no puedes usar tanta grasa, lo puedes hacer. Sobre todo los champúes que dicen ahí, este, lavar dos, sí, pero son franceses y sabemos que pues no todos los días los usan. No viven en Monterrey, no saben del calor que estamos hablando. Entonces, si sudas, digamos que sudas, hiciste ejercicio, pero dices, no, hoy no me toca lavarme el cabello. Pues lavas la piel cabelluda nada más, lavas el pelo y puedes dejar tu cabello seco. Entonces, digo, hay indicaciones, tendríamos que individualizar. Yo quisiera saber algunos tratamientos que tú sabes que ahora sí que son efectivos. Depende de la causa, ya vimos que hay muchas causas de cabello, es muy difícil y sería hasta antietico. Pero vitaminas, este... Bueno, así muy generales, las vitaminas sí pueden ayudar, pero la verdad es que es bastante... El minoxidil. El minoxidil. Sí, ayuda. ¿El minoxidil es también para mujeres? Depende de la indicación, sí se puede usar tanto en hombres como en mujeres. Pero dice el doctor y tiene toda la razón que decir, porque luego la gente anota, ¿verdad? Anota y va a querer ponerse y va a decir el... No, que vengan, obviamente tienen que ir con una persona, digo, con un doctor especialista para ver, a ver, para empezar de qué es, o sea, porque no siempre es el mismo caso. Exactamente, y que sea con un especialista, porque lo que acabo de decir, el agua caliente afecta y de repente llegan pacientes, es que fui a tal lugar y me bañan con agua muy caliente y me tallan, me tallan, me tallan para quitarme la grasa y dices, tú, se están lastimando, el agua caliente está empeorando y no te están limpiando, porque esa grasa que te quitan mañana la vas a tener nuevamente, entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque sí pueden dañar el cabello de forma irreversible. Ok, o sea, ok. Entonces, siempre es mejor prevenir, o sea, si tú estás viendo ahí que ligeramente se te está cayendo o es mucho el montoncito que diario se te cae, es mejor ir al especialista. Así es, así es, con un especialista, con un dermatólogo, su dermatólogo de confianza, pero que sea un especialista. Y otro de los mitos que me encanta ahorita que decías es que tienes el cabello largo, se está cayendo, córtalo, se cae exactamente igual. ¿Qué pasa? Si a mí se me caen 10 cabellos, no se ven. Si a ti se te caen 10 cabellos, es una pelota de este tamaño, es el volumen, pero la cantidad no cambia si se corta el pelo. Ok, sí, porque luego muchas veces tenemos el cabello súper maltratado o se nos está cayendo y no sé por qué no lo cortamos. Exactamente. ¿Por qué será? Porque así lo dijo la tatarabuelita. Costumbres, costumbres que tenemos. Doctor Leo, bueno, entonces, si el agua caliente no, el agua fría es helada que está de moda así o tampoco? Tampoco. No, no, no. ¿También dañas la piel? No, con el agua fría no se daña la piel. O sea, lo importante es mantener la piel húmeda, exactamente, usar un jabón suave, usar hidratación, es importante, el agua fría es menos dañina que el agua caliente. Ok, maravilloso. Muy bien. Pues, ¿cuáles son las redes sociales del Doctor Leo? Busquen en Instagram, ama tu belleza, hay varios ama tu belleza, pero ama tu belleza de Filocalia Baidim, ahí fácil encuentran todos los tips, información, de todo y cualquier cosa me pueden escribir y quisiera mandar un saludo. ¿Puedo? Ay, claro. A un grupo que tengo ahí en WhatsApp muy, muy bueno que se llama Dulces Americanos. ¿Dulces Americanos? Dulces Americanos, no venden, ¿eh? Así se llama. Así se llama. No, es un tema la verdad que ayuda bastante porque ahorita, qué bárbara, la verdad yo he visto bastante, ahora en hombres, mujeres está bastante el problema de la alopecia, pero bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Doctor Leo, soluciones para todo ahí en sus redes sociales, para todo, ya la tecnología ha avanzado, impresionante. Bueno, gracias Doctor Leo. Gracias. Nos vamos a una...